120, otra vez superamos, llegamos al tercer dígito, 120 casos registrados para el estado, un aumento considerable con respecto a los días anteriores, son tres o cuatro días ya en ascenso nuevamente en la casuística COVID-19 y por municipio en el estado de, en el municipio de Chihuahua se sumaron 19 casos, mientras que para Ciudad Juárez, el municipio de Ciudad Juárez son 66 casos que se suman a la estadística.